¿Qué puede significar un sangrado en la semana 28 de embarazo? Un sangrado en el tercer trimestre de embarazo puede tener diferentes causas. Por ejemplo, una insuficiencia cervical, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta… Puedes obtener más información en el artículo que te dejo en etiquetas, pero siempre la recomendación es consultar cualquier manchado o sangrado durante el embarazo con el especialista para que pueda realizar las valoraciones oportunas.